Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, su hermano, su amigo, Daniel Osorio, en otro momento más de reflexión. En esta ocasión, quiero hablar un poquito del tema este de la élite. Quiero hablar un poquito sobre esto de quién es esta organización secreta, que se conoce también como lo que es los Illuminati, se conoce también como como los masones. Y aunque mucha gente no lo crea, la iglesia católica está envuelta dentro de estas organizaciones secretas. Aquí tengo un libro que se titula Los Terroristas Secretos. Voy a leer lo que está en la parte de atrás. Es un libro que llevo muchos años con él. Pero mira cómo este libro dice. Fíjate, dice los Estados Unidos se encuentra viviendo uno, se encuentra viviendo unos momentos peligrosos, posiblemente los más peligrosos de su historia. Una organización secreta ha estado trabajando dentro, desde adentro para destruir América, su constitución y todo aquello que representa su fundamento como nación. Este libro presenta todos los detalles y muestra cuán lejos ha sido, cuán lejos, perdón, cuán lejos ha podido llegar esta organización terrorista en su proceso de destruir América. Cuando nosotros hablamos de la élite, este tema es un poco extenso, pero voy a tratar de resumirlo lo más pronto posible. La élite son los poderosos del mundo, son los millonarios, la gente rica del mundo. Y esta organización se compone de hombres que no aparecen registrados en la sociedad. Estos individuos no aparecen registrados en la sociedad. Son organizaciones ocultas, son organizaciones secretas que están detrás de las economías poderosas del mundo, de los bancos que manejan la economía, que manejan el dinero. Ellos están encargados de todas estas organizaciones unidas del mundo. Ellos son los que están trabajando con el nuevo orden mundial, son los encargados de los que están detrás de las cosas que usted menos se imagina. Estas organizaciones secretas inclusive están detrás de las noticias que nosotros recibimos a diario. Muchas de estas noticias a veces son falsas. Muchas de las noticias que nosotros vemos en nuestros canales televisivos y hoy en día que podemos ver más que nunca en las redes sociales son manejadas por la élite. Muchos de las estadísticas de muerte que a veces se dan mayormente en este caso que se dio con el COVID. Muchas de estas estadísticas que se dieron fueron alarmantes, fueron escandalosas, pero fueron dirigidas por la élite para atraer un temor. Son los encargados de fomentar el temor a través de las noticias. Ellos están encargados de todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra, Amado, aunque usted no lo crea. Toda esta organización, aunque este libro habla de que ellos están trabajando desde América, pero es una organización secreta que está buscando controlar el mundo entero y lo van a lograr el fin de los tiempos con este asunto de lo que es el anticristo y el nuevo orden mundial. La élite, como le dije en un principio, es una organización secreta y ellos inclusive manejan todo esto de lo que es la farándula, lo que son los actores, lo que son los artistas famosos. Todo esto, hermano, es inducido y es manejado por las organizaciones secretas. Hablar de este tema es muy amplio. Hablar de la élite, de lo que es los Illuminati, todo esto es un tema que posiblemente lleve un poco más de tiempo para abundar. Pero solamente quiero dejarle con esto, con esto que le he dicho hasta el momento creo que es suficiente, pero quiero tocarle algunos puntos de los que menciona este libro. Este libro menciona que muchos de los incidentes que han acontecido en el mundo son son ya hechos, son 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 dirigidos, son son enviados a ser directamente por estas organizaciones secretas. Estas organizaciones secretas son tan poderosas que no solamente controlan la economía, las noticias, las farándulas, controlan todo lo que está alrededor de nuestra sociedad, todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra, con los seres humanos. Esta gente inclusive controla lo que es la agricultura, lo que es el alimento. Es por eso que hoy usted cuando ve en los supermercados, hoy en día nosotros consumimos alimentos que muchas veces están alterados, que muchas veces tienen cosas para eso mismo, para crear enfermedades. ¿Por qué usted cree que el cáncer, por qué tú crees que todo este tipo de enfermedades hoy más que nunca se ve? Aunque es verdad que nosotros somos responsables de cuidar el templo del Espíritu Santo, pero lamentablemente hermano, por lo más que busquemos comer saludable, lamentablemente todo este asunto de los alimentos están siendo manejados por la élite y lamentablemente en todo lo que comemos hay un tipo de alteración. Ellos son los responsables de buscar que se vaya disminuyendo poco a poco la población. En este libro descubrí que muchos de los acontecimientos que han acontecido no solamente en América, sino alrededor del mundo han sido provocados por la élite. Y voy a ponerle varios ejemplos lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, aunque no voy a entrar en profundidad en cuanto a lo que sucedió, pero fueron provocadas, fueron asuntos provocados por los Kennedy, que en ese tiempo estaban como presidentes de Estados Unidos, fueron provocados por ellos, son asuntos que ellos provocaban a fin de ganar territorio, a fin de ir conquistando. Y aquí hay mafias envueltas, aquí hay mafias envueltas como los Rockefeller, como lo que fueron los Kennedy y otras mafias de gente millonaria que están detrás de todo esto. Y aunque dije ahorita que las organizaciones se debe a gente que no aparecen inscritos en la sociedad, pero sí hay que reconocer que gente como lo que acabo de mencionar, los Rockefeller y mucha gente que son millonarios, conocen y tienen conocimiento y hasta muchos de ellos tienen que ver con familias que vinieron de generaciones detrás de todo esto. Estos son imperios, hermanos, de las tinieblas. Cuando nosotros hablamos de la élite, amados, nosotros estamos hablando de gente que aunque aparecen en la sociedad como gente oculta, que no aparece su identidad por ningún lado, no sabemos quiénes son, son gente oculta, que no tienen identidad en la sociedad, pero son gente que están siendo influenciados por Satanás. Esto podemos verlo, amados, desde que Adán pecó, que le delegó la tierra a Satanás, que por eso fue que Satanás luego se lo ofreció a Cristo cuando estuvo en el monte allá por los 40 días que estuvo ayunando en el desierto. Podemos ver que Satanás le dice a Cristo todo esto te daré si postado me adorares. Le estaba ofreciendo los poderes del mundo. ¿Por qué Satanás estaba ofreciendo eso? Porque Adán se lo entregó voluntariamente al pecar. Hoy en día, por eso es que la Biblia dice en el libro de Juan, sabemos que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y nosotros tenemos que entender que todo lo que tiene que ver con los poderes de este mundo, con todo lo que tiene que ver con las riquezas de este mundo, hay una sociedad oculta. Está en la élite, lo que se conoce como los masones. Todas estas religiones, incluyendo la iglesia católica, se encuentran escondidos detrás de todo esto. Toda esta, lo que tiene que ver con el Papa, lo que tiene que ver con la iglesia católica, todo esto es influenciado por la élite. Esta gente son unidos, se conocen, están trabajando para un mismo diablo, para un mismo orden mundial y para Satanás. Los demonios son los que están operando detrás de esta gente. Esta gente tiene una influencia terrible en el mundo. Esto lo podemos ver, como le acabo de mencionarle un minuto antes, se le entregó a Satanás y Satanás ahora se lo entrega a quien él quiere. Se lo ofreció a Cristo y él se lo está ofreciendo a esta gente que son los que manejan hoy en día esto. Podemos ver que uno de los primeros imperios que se levantó fue en el capítulo 10 por ahí de Génesis. La Biblia habla de Nimrod, de Nimrod. Fue uno de los primeros reyes que levantó lo que se conoce como la Torre de Babel, que Dios tuvo que descender y confundirlo. Tenía un espíritu de anticristo, un espíritu de conquista. Cuando usted lee esa historia de Nimrod, usted se va a dar de cuenta que este orden mundial, esta influencia de demonios, esta influencia de grandeza, Satanás ha venido levantándolo a través de los tiempos. Satanás ha venido levantando a través de los tiempos y solamente Dios es el que ha podido derribar estos reinos. Lo hizo con Nabucodonosor, que Dios tuvo que humillarlo. Y así sucesivamente, a través de los tiempos, Satanás siempre ha levantado su gobierno, en la cual él es el que maneja detrás de todo esto. Este libro habla de sucesos como, por ejemplo, el incidente que hubo de Titani. Cuando usted mira esa película de Titani, ese incidente que hubo, todo eso fue provocado por la élite. Estos son organizaciones que siempre han existido. Son de generación en generación. Se han levantado este tipo de genes con esta mala influencia. Son familias, son gente que han venido desarrollando esta maldad a través de los tiempos y podemos ver que diferentes incidentes, incluyendo lo de lo de las torres gemelas. Todo esto fue un plan. Todo esto fue un plan con el propósito de derribar la economía y buscar crear control en la sociedad para crear pánico en la sociedad, para de esta manera a ellos crear pánico. Ellos crean estos tipos de incidentes para que a través de estos incidentes creara un pánico y a través del pánico creara un control. Y todos estos incidentes como los que acabo de mencionar, lo que es el Titani, el incidente del barco de Titani que se hundió, lo que son las torres gemelas, el incidente que hubo de una bomba en Oklahoma. Todo esto son incidentes provocados por ellos para ir eliminando la población. Como les mencioné ahorita, también nuestros alimentos están siendo envenenados, nuestros alimentos están siendo alterados. Ya por lo más que usted quiera comer saludable, amado, todas estas cosas ya vienen ya como con algo injertado porque están buscando eliminar a la población. Ahora mismo con este asunto que hubo del COVID, ¿cuánta gente no cayeron en el hospital que posiblemente no tenían COVID? Pero ellos comenzaron a eliminar mucha de la gente. Si usted no lo sabía, si usted no sabía esto, se va a enterar ahora. Pero mucha de la gente que murieron de COVID, si usted se fija, eran gente que cogían el seguro social. Muchos eran ancianitos ya y ellos buscaron eliminar esa generación. Usted se da de cuenta que muchos de los que murieron eran ancianos. ¿Cuánto dinero no se están ahorrando ellos a través del seguro social de toda esa gente que fallecieron, que ya no se lo tienen que dar? Buscaron eliminar esa generación, esa gente de la vieja guardia, esa gente que podían aconsejar a la juventud de esta generación. Buscaron eliminar esa generación vieja. Y se está dando de cuenta, así sucesivamente trabaja la élite. Yo pudiera amanecerme aquí hablándole de muchas de las cosas de cómo esta gente trabajan, pero con esto creo que es suficiente. Y también sé que hay muchos otros canales por ahí que están hablando de esto. Pero es importante que nosotros entendamos, amado, que ahora con este sistema, con esta nueva tecnología, con esto de las redes sociales, nosotros estamos siendo monitoreados. Estamos siendo monitoreados. Todo esto está siendo monitoreado, inclusive los televisores plasma que compramos. Todo esto, hermano, es un sistema que ha venido para ya para meterse dentro de la privacidad de todo el mundo. Ya aquí no hay casi ni privacidad, amado. Ya no hay, ya no hay. O sea, esto se ha puesto, hermano, a un nivel que necesitamos que verdaderamente Cristo venga ya pronto y levante a su iglesia, y que podamos salir ya de todo esto, amado, porque lo que viene no es fácil. Y todo esto ha sido ya un plan de Satanás para el fin ofrecerle al hombre la marca en la cual quedarán sellado para toda la vida. Pero sabemos que solamente eso ocurrirá con la gente que se quieren, con la gente que dice la Biblia, que han sido predestinados desde el principio para la perdición a aquellos que no tienen su nombre en el libro de la vida. Aquellos que no se encuentren inscritos en el libro de la vida serán engañados. Aquellos que se queden en la tribulación recibirán espíritu de error de la cual creerán a la mentira por cuanto no se complacieron en la verdad. Y así sucesivamente, amado, esto es un tema largo, extenso, un tema de la cual pudiéramos tocar muchas otras cosas, pero quería dejarlos con esto, amado. Quería dejarlo con este tema de la élite. Nos están velando, nos tienen. Si usted se fija, si usted se fija cuando usted entra a una tienda, usted se da cuenta que cuando usted salió de esa tienda empiezan a llegarle e-mails sobre especiales que esa tienda está ofreciendo. Y a veces hasta cuando usted está hablando un tema y de momento usted va a Google y quiere accesar alguna información, usted se va a dar de cuenta que le da que le da hasta opciones sobre hasta el tema que usted estaba hablando. O sea, cuando usted viene a ver, amado, estamos siendo rastreados por todas partes. Usted va a la tienda y le llegan especiales y usted nunca haber comprado. Simplemente por visitar esa tienda comenzaron. El teléfono comenzó a registrar de que usted estaba allí. Estos teléfonos modernos se han convertido en un tipo de sensor donde nos rastrean. Ahora mismo alguien, si comete un asesinato, si alguien comete un crimen, amado, lo primero que esa persona me imagino que va a hacer es botar el teléfono porque lo rastrean a través de eso, ¿sabes? Así está el mundo en que estamos viviendo. Algo impresionante, amado. Si alguien comete algún crimen, si alguien comete al, algo es fácil poder detectarlo a través de todo lo que se está moviendo en el tiempo de hoy. Y gloria a Dios por eso, en esa parte, para que puedan coger, ¿verdad? Y puedan pagar aquellos que están haciendo su fechoría, pero qué cosa, ¿verdad? Que todo está registrado. Y esto se trata de la élite. Son gente oculta, una sociedad oculta que está trabajando y tiene todo este asunto mundial controlado. Así que este libro es interesante. para todo aquel, ¿verdad? Que se interese de este libro, puede conseguirlo. No sé si puede ser que en Amazon, puede ser que lo tengan, a menos que ya no hayan sido descontinuados, pero este libro se llama Los Terroristas Secretos. Y ahí usted puede ver a Estados Unidos que lo está apuntando como si fuera como como un meter de rifles, como si lo tuvieran, ¿verdad? Como si lo tuvieran velando para disparar. Y como dije antes, en la parte de atrás, dice, los Estados Unidos se encuentran viviendo uno de sus peores momentos, posiblemente de los más peligrosos de su historia. Una organización secreta ha estado trabajando desde adentro para destruir América, su constitución y todo aquello que representa su fundamento como nación. Este libro presenta todos los detalles y muestra cuán lejos ha podido llegar esta organización terrorista en su proceso de destruir América. Este libro es viejo, amado. Este libro yo lo tengo desde hace tiempo. Este libro, déjame ver si tiene fecha aquí. Tiene una fecha del 2002. O sea, que desde cuándo no se está hablando de esto y más sin embargo hoy estamos viendo el cumplimiento. Hace poco hicimos un video donde estuvimos hablando de que Estados Unidos no aparece en la profecía bíblica. No es que va a dejar de existir como nación, pero va a perder la influencia, va a perder el poder económico, lo va a perder pronto. Y todo esto quedará en manos de Europa y en manos del Oriente. Todo lo que es el Oriente. Y más adelante vamos a estar haciendo un video hablando un poquito sobre este asunto, sobre cómo la Biblia nos enseña de que el anticristo, ¿verdad? Surgirá de esa área de Europa. Y pronto vamos a hacer un video de eso. Sé que estos temas a veces pues no interesan, ya que tenemos la esperanza de ver a Cristo y no ver al anticristo. Pero son temas que están en la Biblia y son importantes tocarlos. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Les dejo con este corto video hablando sobre la élite. Sé que muchos ya conocen el tema, pero aquí pues les dejo con este corto, ¿verdad? Con este corto video y añadiendole, ¿verdad? Que hay libros ya que señalan que hay, mire, una organización secreta que está trabajando para crear el nuevo orden mundial y derribar a las naciones que tengan que derribar. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Comparta, comparta estos videos con alguien que alguien, ¿verdad? Pueda ser edificado. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde en otro momento más de reflexión.